Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Valero y os presento a mi equipo, que son José Francisco Rabazo, David Campos y Elisa Asensio. Bueno, el nombre de nuestro prototipo se llama Contact Lens All-in-One. Y bueno, antes de empezar la presentación, quería saber quién tiene en esta sala lentillas. Bueno, hay poquita gente. Pues bueno, básicamente nos vamos a dirigir a un público en general que lleva lentillas y también hay inversores que estuvieran interesados en invertir en nuestro prototipo, que es absolutamente innovador. Bueno, nosotros tenemos usuarios de lentillas y hemos descubierto algunos problemas que suelen tener, bueno, que solemos tener, como por ejemplo, cuando se te reseca el ojo y no tienes una lágrima para poder hidratarte, no la tienes a mano. Otro problema es que se te puede romper una lentilla en el ojo y no encuentras los restos. También que se te pierda una lentilla y tampoco tengas un repuesto o te vayas de viaje y, bueno, tengas que facturar líquidos porque no tengas unas unidades más pequeñas. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros buscamos? Pues nuestro objetivo es mejorar los kits de viajes de lentillas, integrando todos los elementos necesarios para el cuidado de las mismas y convirtiendo estos kits de viaje en unos kits de uso diario. Para ello hemos testeado un poco la opinión de los usuarios, que son los distribuidores, fuimos a preguntar a ópticas, y los usuarios finales. Hicimos preguntas sobre qué problemas tenían ellos en la manipulación de las lentillas. Básicamente, los distribuidores nos dijeron que, bueno, que los usuarios tienen problemas muchas veces en la manipulación, porque, bueno, como he dicho, a la gente se les reseca el ojo y luego no sabe hidratarse bien. Por eso hay que prevenir las complicaciones oculares. También, bueno, una farmacéutica nos dijo que muchos usuarios demandaban kits que tuvieran algún diseño, porque lo que existe en la actualidad pues no facilita esta función. Y problemas de transporte, como también he dicho, la mayoría de los botes de líquido son bastante grandes y si te vas un fin de semana, pues a lo mejor no necesitas llevarte un bote grande o ni siquiera uno de 100 mililitros. Con unos blisters pequeños te valdría. Y los usuarios finales coincidían bastante en la opinión de, bueno, que es bastante incómodo llevar lentillas de viaje, porque mucha gente lo que hace es llevarse un bote con el líquido dentro de la lentilla, para no llevarse nada más. Y esto es bastante antihigiénico. Y el problema de diseño, lo mismo, que, bueno, que no hay un diseño atractivo para poder llevar un pack integrado con todos los elementos para el cuidado de lentillas. Bueno, esto es un resumen de los problemas de manipulación que tienen normalmente los usuarios. Que, por ejemplo, puedes estar aquí en el máster y vas al baño y para manipular las lentillas, o bueno, mejor, en un avión no tienes a lo mejor un gel a mano y no te puedes lavar los ojos. Que se te caiga la lentilla o la pierdas y no tengas tampoco una lencilla para poder reponerla. Y, sobre todo, que se te rompa la lencilla y es muy difícil encontrar los restos porque son transparentes y se te pegan en el resto del globo ocular. Bueno, es necesario llevar a mano una lágrima artificial. Hay mucha gente que tiene problemas para humedecer el ojo. Hay gente que no tiene, como en mi caso, no tenemos una, o sea, no nos lagrimea bien el ojo y entonces las lentillas se ponen muy incómodas. Y, bueno, esto es bastante común. Hay gente que alarga la vida de las lentillas muchísimo más tiempo del que está recomendado. Incluso si son lentillas de mes que la llegan a alargar hasta mes y medio más de lo que deberían. Y esto es un problema serio y creemos que hay que encontrar una solución que la gente se acuerde de la caducidad de las lentillas. El problema de transporte, bueno, resumiendo, los tamaños de los kits tienen botes grandes, entonces el transporte es complejo y no te suelen dar, no existe, que yo sepa, ningún kit que te venga la lágrima, que te venga el gel, que te va un gel de manos. No hay un kit que te ofrezca estos servicios. También os habían comentado que los niños a partir de ahora es bastante frecuente que niños de menos, o sea, de más de siete años ya empiezan a usar lentillas y no hay tampoco un kit para ellos, que sea más divertido, que le permita distinguir cuál es la lencia izquierda y cuál es la lencia derecha. Bueno, las ideas que nos han dado los usuarios es incluir en el prototipo que hemos hecho unos blisters monodosis donde venga la lágrima. Básicamente el prototipo que hemos pensado era un prototipo con todo integrado donde tendrías los portalentillas en la parte superior diferenciados para facilitar al usuario saber qué lentilla es la correcta. Luego una sección de lentillas en ese caso mensuales para, en caso de que tengas que cambiar la lentilla rápidamente, cojas de tu blister y la colocas en la zona adecuada. Una solución única en secciones individuales para cambiar el líquido cada noche o cada vez que tienes que manipularla. Luego una solución de la gripal, también en dosis individuales y con una funcionalidad fácil para ponerte en el ojo. Y finalmente un colorante por si, en caso de perder la lentilla, te aplicas el colorante en el ojo, es inocuo, la lentilla pasaría a tener, pasaría a colorearse y con la, con la lente o no con el, ayúdame un momento. Con el, la linterna especial de luz azulada, especial, podrían, se lo miraría la lentilla y podrías encontrarla fácilmente. La otra parte de la lente, de la linterna, sería para buscarla en caso de que tuviese un problema en algún avión o espacio reducido. Luego hay un espejo, retráctil, para que, en caso de que tengas que manipular la lentilla, pues hay gente que no es capaz de, simplemente con la mano o con el dedo, encontrarlas, quitársela y manipularla, y en este caso se haría en el espejo para buscar. Y finalmente la parte innovadora, una parte más innovadora además, no, aquí no está, arriba. Tendría un nivel de uso de lentilla, que al empezar el mes, al introducir las lentillas, el usuario activaría el, el sensor y la lentilla, bueno, el aparato que regularía el tiempo que debiera útil de esa lentilla, empezando a reducir el tiempo para que sepa que, no sé qué día es, me he visto que el tratado de sustentar la lentilla sería, sería una forma útil de, de usarla. Muy bien, muchísimas gracias al equipo. Pasamos con el siguiente, el grupo uno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es José María, me acompañan Tatiana, Francesc y Alejandro. Estamos buscando un socio tecnológico. Y nuestra innovación va sobre un producto que es muy común en todas las casas, que es barato y que por supuesto existe. Y se trata de innovarlo para ahorrar, ahorrar en un bien imprescindible, escaso y también que en los últimos tiempos ha crecido su precio de forma considerable. El segundo es fácil de adivinar, es la electricidad y el primero es la base de conexión con el que tenemos todos en casa, en una unidad o quizá en más, para concentrar todos los aparatos que queremos conectar a la red y que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, disponen de stand-by. Yo no sé si sabéis que el stand-by, en Europa hay cuatro millones, casi cuatro millones de aparatos con este dispositivo stand-by, tan cómodo para todos. Esto supone un consumo de electricidad de una burrada de 50 teravatios hora y que lanza a la atmósfera 20 millones de toneladas de CO2 al año. Puesto en porcentaje, esto es el 12% del consumo eléctrico medio y más del 1% de CO2 emitido al... Bien, nuestra innovación, como ahora veréis, tiene que cumplir dos hechos básicos para que tenga, sea adoptado por los usuarios. El primero de ellos es que continúe, 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 facilitando la vida a la gente en cuanto a comodidad, porque los mandos a distancia al fin y al cabo son simplemente para que no nos tengamos que levantar para cambiar de canal y otras muchas cosas. Cuando yo era niño, el mando a distancia era yo, pero esto hace muchos años. Nadie aceptará una innovación que le haga levantarse. Punto número uno. Y punto número dos es que el precio o el incremento de precio sobre el actual sea recuperable en un tiempo corto. Bueno, lo que hemos hecho, lo que hicimos a continuación es, y que Tatiana nos explicará, es contarnos las pegas, los inconvenientes que tiene la tecnología actual, luego lo que nos ha dicho el mercado y luego continuaremos con Francesc con las ventajas. Bueno, el producto que tenemos ahora en el mercado es la regleta. ¿Qué es el problema que tiene la regleta? Si queremos de verdad ahorrar estos aparatos de stand-by, hay que levantarse y apagarla. Es muy incómodo. O sea, nadie se acuerda de hacer eso. No supervisamos las cargas. Luego, además, cuando la desconectamos, desconectamos todos los aparatos que tenemos ahí conectados y no es inteligente, no ahorra, está conectada siempre o está apagada. Hemos ido a preguntar a la calle a la gente y, en general, todo el mundo está concienciado, por un lado, ecológicamente, que sí que es verdad que hay que ahorrar en este recurso que es la electricidad y, por otro lado, ahora, con la crisis nos toca a todos el ahorro económico. Pero si se lo ponemos al alcance de una manera cómoda. O sea, la gente no le apetece levantarse, apagar, no, no. De una manera cómoda. Y, bueno, consultamos a las franjas que creíamos que podía llegar este producto, que sería, pues, familias con hijos, clase social media o jóvenes emancipados, que son los que tienen un gran número de electrodomésticos, una tele, el microondas o un teléfono inalámbrico conectado y que están todos en stand-by. Entonces, una vez conocimos la opinión del mercado, nosotros, pues, tuvimos unas ideas y, al final, seleccionamos cuáles de ellas podían cumplir mejor con lo que el mercado estaba demandando. Entonces, en verde veréis las que serán las características, o tendrían que ser las características finales de nuestro producto, que son que cada una de las bases sean independientes, es decir, que tenga un control independiente de todas las cargas, pueda estar ahorrando energía en cada una de las tomas independientemente. Después, habíamos pensado primero introducir el producto en un mercado español europeo, por lo que las tomas serían en este formato. Bueno, el funcionamiento es automático, el ahorro es automático, detectaría que nuestro aparato está en stand-by y apagaría la conexión a red, pero para volver a retomar el funcionamiento de nuestro aparato tendría que ser mediante control remoto. Primero, sería modular con cuatro bases, ya que, pues, es mucho más normal tener bastantes electrodomésticos en casas y no solo uno, y después, bueno, intentarnos diferenciar de la competencia con un buen diseño y con una visualización de las tomas. Y con un precio objetivo, como comentaba él, de unos 40 euros, porque el ahorro que se está estimando con este equipo es de unos 60 euros al año, de una familia normal de cuatro personas, con lo que en un precio de 40 euros al mercado, pues, tendríamos amortizado en menos de un año esta inversión. Ahora mi compañero os va a presentar el prototipo. Este sería el alargador. Es parecido al que existe, pero no tiene interruptor. Y adentro llevaría el dispositivo que va apagado, pues, la consola, el teléfono, el televisor, y serían independientes cada uno de ellos. Y valdría unos 40 euros lo que es el cargador y los demás restos. A que estaría el mando, pues, si quieres volver a enchufar los equipos, ya le das al botón y reactivaría la alimentación a todos los equipos. Muy bien. Hola, el objetivo de esta presentación es buscar socios estratégicos o financieros que nos apoyen a desarrollar y a llevar a cabo y al mercado y a todos ustedes un revolucionario producto, una lavadora innovadora que vamos a presentar a continuación, Cool Wash. Tras realizar una serie de encuestas bastante amplias, hemos observado una serie de problemas evidentísimos que sufre la mayoría de la gente. Era muy gracioso porque cuando les preguntas a la gente, ¿tienes lavadora?, todo el mundo respondió orgulloso y, ¡sí! Y, entonces, ya le hacías una pregunta un poco más incómoda, que se quedaban un poco más pillados de, ¿y la supiste usar a la primera? Bueno, no, tuve que llamar a mi madre, me tiré toda la tarde mirando el manual y ya se quedan un poco más pillados cuando... Pero, ¿y sabes usarla a día de hoy? Bueno, o sea, sé poner mi programa, ya me... Pero, ¿y sabes para todo lo que vale? No, realmente, el 98% de la gente no sabía usarla al principio, el 60% de la gente sigue sin saber para qué valen toda esa cantidad de botones que tiene aquello y lo que es más grave, a día de hoy todavía la gente, un 60% de la gente continúa destiñendo ropa, continúa encogiendo la ropa y todavía muchas veces le cuesta elegir el programa correspondiente a cada lavadora. De esta forma, bueno, pues somos un equipo multidisciplinar, un ingeniero industrial mecánico, un ingeniero industrial eléctrico, un filósofo, un diseñador gráfico y un informático que, tras darle muchas vueltas, hemos llegado a la solución ideal que van a pasar a presentaros mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues la solución que nosotros creímos que era más conveniente era hacer una lavadora que en el mismo espacio tuviese dos tambores distintos, uno para ropa clara y otro para ropa oscura, evitando así que se estiñe la ropa y vosotros podéis pensar que esto requiere una modificación muy grande y no. Es toda tecnología muy probada, con el mismo motor eléctrico y un simple sistema de poleas y correas, se podrían mover los dos tambores independientemente, da igual los dos a la vez, primero uno y luego el otro, con lo cual nos ahorramos tiempo porque con solamente una lavadora podemos estar lavando los dos tipos de ropa con todos los beneficios que ello nos supone. Y como es toda la misma tecnología de las que las lavadoras actuales sería de muy fácil aplicación y podríamos tenerla muy rápido en el mercado con un bajo riesgo de que el producto no funcione. Como digo, los dos tambores son independientes, pueden funcionar uno luego el otro con sus dos cajones para el detergente, funcionando como si tuviésemos dos lavadoras en una en el mismo espacio. Ahora, y ahora les voy a hablar del tiempo, es uno de los principales inconvenientes que tenían los usuarios. Ah, yo no tengo tiempo, yo lo meto todo en un zurullo ahí, le doy al botón y tal. Vale, pues para que si vienen el resto de botones, para nada. Ponemos un único botón de encendido y dos modelos, o dos modos de lavado, agua fría y agua caliente. ¿Para qué más? Para simplificarlo más todavía tenemos el agua caliente como opción predeterminada. Y si quieres agua fría para que no te salga rugadillo, pues le damos al botón frío y punto. El inconveniente del tiempo. ¿Qué hacemos? Hemos preparado un preprograma básico de 30 minutos. Pero si tú te quieres ir al bar con los colegas, pasa nada. Tenemos aquí dos botones táctiles, vas sumando de 30 en 30 minutos, calculas que vas a venir en 3 horas. En 3 horas, Cool Wash va a tener tu ropa limpia. Es más, te va a avisar con 30 minutos de antelación por una aplicación móvil de que tu ropa está lista para que no se te olvide que la tienes que sacar y tender, que si no luego... Ya sabemos lo que pasa. Y ahora bueno, yo voy a dejar con mi compañera Marta, que va a recalcar unas cuantas cosas más. Bueno, pues entonces para resumir, las ventajas son fáciles. Sencillez de uso, eliminamos todos los programas y toda la complejidad que tiene. Ahorro de consumo, al final tenemos dos lavadoras, o sea, es ropa de color y ropa blanca en una única lavadora. Ahorro de tiempo, tendemos una única vez. Cuidado de la ropa, podemos separar y podemos tratar cada una de las ropas por separado, con sus jabones, su temperatura adecuada. Es un lavado, sigue siendo silencioso, porque la lavadora sigue teniendo tecnología novedosa. Doble lavado simultáneo, un diseño actual, con varios colores y creemos que es económico, porque al fin y al cabo es una tecnología sencilla, que ya está inventado, pero creemos que nos adaptamos perfectamente al cliente. Y además, a nivel de una perspectiva más financiera, más de marketing, creemos que tiene muchísimas ventajas, tales como son que tiene un mercado objetivo muy amplio, ya que prácticamente cualquier persona joven podría estar interesada en un proyecto como este, cualquier pequeña familia, cualquier domicilio que no produzca una gran cantidad de ropa sucia al día, le interesaría un dispositivo como este. Además, tal como tenemos planeado, es económicamente muy asequible, ya que como eliminamos muchas funcionalidades, que son accesorias, y reducimos mucho lo que son parafernalia, que no era necesaria, conseguimos bajar los costes de producción y bajar los costes del producto sin, por ello, perder cuota de mercado. Además, creemos que tendrá una muy buena perspectiva de aceptación, ya que por las encuestas realizadas, más del 80% de los encuestados han mostrado un interés muy favorable para adquirir el producto. Por lo menos, lo probarían. Y además, es un producto que creemos que está muy adaptado a las necesidades del cliente, ya que por las inquietudes que nos habían transmitido, los problemas que nos habían contado, los cubre prácticamente todos. Y ya, como último, también creemos que es una inversión muy interesante para ustedes, ya que creemos que tiene un riesgo de desarrollo muy, muy, muy bajo, ya que la tecnología que utiliza, en el fondo, ya está inventada. Lo que hacemos, realmente, es recombinarla de forma inteligente y de forma innovadora en un producto que hasta ahora no se había pensado. Así que, por favor, esperamos... Estamos en la acción. Gracias. Nosotros estamos aquí para presentar un nuevo producto que vamos a lanzar al mercado, ¿vale? Estamos en una feria especializada en el sector del bebé. Entonces, nosotros queremos innovar y mejorar un producto que podría parecer que no puede sufrir grandes mejoras. Entonces, tenemos aquí, antes de nada, para el que pueda estar poco relacionado con el sector, una serie de puntos que pueden resumir en gran medida cuál es la situación del mercado actual, ¿vale? Por lo general, es un mercado que se considera bastante sobresaturado, donde las mismas marcas o un montón de marcas producen siempre los mismos productos que dan vueltas sobre las mismas innovaciones una y otra vez. Entonces, es un mercado donde el consumidor se preocupa, en general, por las dosis en las que se alimenta a un bebé. Estamos hablando del mercado del biberón. Un mercado que, bueno, tiene su consumo relativamente estable cada año. Y, bueno, se van innovando y se van introduciendo pequeñas mejoras paso a paso cada año. Entre ellas están, pues, son productos en los que una de las variedades que hay son los materiales con los que se fabrica el biberón, ¿vale? Que van evolucionando, van mejorando también un poco. Son productos con una forma relativamente muy estándar, en el sentido de que son normalmente muy rígidos, tienen su espacio que suelen ocupar. Y, bueno, existe también todo un mercado relacionado con el mundo de las tetinas, en las que existe, pues, muchos estilos, muchas formas, tamaños. Se puede regular un flujo con el alimento que va a ingerir el bebé. Y, bueno, hay bastante especialización en este sentido. Entonces, nosotros nos enfocamos un poco en ciertas necesidades, ¿vale? Y es que, bueno, por un lado, a los padres les preocupa, obviamente, todo aquello que pueda ingerir el bebé. Entonces, se hace mucho hincapié en que los bivedones estén perfectamente limpios, se mantenga una higiene perfecta. Por tanto, se van mejorando porque el mercado lo reclama nuevos materiales. Entonces, es un mercado en el que, bueno, consultando con el público y eso, pues, vemos que una de las quejas relativamente habituales son que la gente, pues, mientras está alimentando al bebé, pues, obviamente, debe estar dedicándose 100% a eso y se produce un cierto cansancio. Entonces, otra de las quejas habituales es que, con las sucesivas limpiezas de los envases y eso, pues, la medición, que es importante porque el padre, la madre, tiene que llevar un estricto control de la cantidad de alimento que se ingiere, pues, se puede ir borrando, se va perdiendo. Entonces, también desde los hospitales conocemos que las novedades o la tendencia actual es que para vigilar mucho estas cantidades que el bebé ingerida, pues, se tiende hacia un tipo de vividón monodosis para que los padres, pues, no sobrealimenten al hijo. Por aquello que siempre están preocupados de si mi bebé, pues, está bien alimentado o lo que sea. Es un mercado también en el que, bueno, los padres tienden a cumplir estrictamente todo lo que les indica el médico. Van a una farmacia y compran exactamente eso que les han mandado. Hay poca intención de improvisar en la compra. Y, bueno, hay una cierta necesidad de regular correctamente el flujo de alimento que ingira el bebé. Entonces, nosotros, nuestro producto ha intentado innovar en tres áreas muy concretas. ¿Vale? Donde creemos que se mejora bastante la calidad. Por un lado, un flujo variable controlado digitalmente. Un depósito nuevo totalmente flexible en forma de bolsa. Que, a su vez, se puede conectar por un tubo de plástico con la tetina y el resto de componentes del vividón. Y, ¿nuestro producto? Bueno, nuestro producto es fantástico porque es súper cómodo. La bolsa es flexible y mientras estás alimentando al bebé, puedes estar, pues, cogiendo un micrófono, hablando por teléfono, atendiendo al bebé, acariciándole, lo que sea. Entonces, el dispositivo que hace el cálculo de la comida que ha comido el bebé se conecta automáticamente por Bluetooth al móvil y así registra la cantidad de comida que ha comido ese día el niño. Y puedes hablar de tu mujer, de cosas importantes, y no de si el bebé ha comido o no ha comido, porque lo tienen los dos en el móvil. Además, las bolsas son desechables, con lo cual es muy, muy cómodo y es súper portable. El producto estará mañana a la venta en farmacias por solo 50 euros. Y como oferta de delanciazamiento, además, daremos un pack de bolsas gratis para alimentar a vuestros hijos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda... Si la bolsa no es desechable, entonces no me acuerdo. No te preocupes, porque si tu problema es la ecología, las bolsas son 100% biodegradables, con lo cual no hay ningún producto ni más ecológico ni más cómodo en el mercado. Muchas gracias. Hola, buenos días. Os presento al departamento de innovación de Yamal X, la empresa líder mundial en fabricación de cocinas industriales. El mercado de las cocinas industriales es un mercado muy amplio y está dividido en dos sectores muy bien diferenciados. El de hostelería y el de las cocinas industriales de gran tamaño para hospitales y demás instituciones. Para el desarrollo que vamos a presentar hoy, hemos hecho un estudio de mercado en estos dos grandes sectores, yendo directamente a preguntar a nuestros clientes y usuarios finales cuáles son los problemas y cómo es su uso diario de nuestras máquinas y nuestras cocinas. También hemos observado mucho cómo trabajan para sacar nosotros con nuestro conocimiento técnico cosas que podemos encontrar. Volcando los datos de este estudio, hemos encontrado un montón de puntos a mejorar. La gran cantidad de estos puntos se pueden mejorar con una gran modulidad de las cocinas. Por eso las cocinas son hechas muy modulables. Por ejemplo, aquí podemos ver una gran cosa de seguridad que están los enchufes encima de la freidora. Esto se arregla cambiando la freidora de sitio. Hoy os vamos a centrar concretamente en lo que es la cocina, o sea, los fuegos y el horno. En este módulo hemos encontrado varios defectos. Por ejemplo, los mandos de los fogones son de plástico y los mandos de los fogones están justo encima del horno. Entonces, en el momento que abres el horno, el calor sale y uno de los mayores problemas es que se acaban derritiendo con el uso. También el horno en sí, al estar abajo, hay que agacharse y es muy incómodo usarlo. Y acaba muchas veces que se estropea y se deja de utilizar. También en las cocinas hay que tener mucho cuidado con la seguridad. Porque no dejamos de usar gas, electricidad y productos calientes y líquidos. Líquidos en ollas muy grandes. Con señoras muy bajitas cargando ollas muy grandes. Lo que hace que la accesibilidad a los fuegos sea muy complicada. Y también tenemos que los quemadores y los encendedores se obstruyen por los líquidos, que se derriten, las grasas. Para esto hemos encontrado unas cuantas soluciones. Hola, buenas. Como se ha comentado, en los problemas en los que nos vamos a centrar, Fernando, las soluciones que hemos decidido aplicar son las siguientes. Primero, cuando vas a hablar con los usuarios en estos temas, uno de los problemas que encuentras, como ha comentado, que el horno es de difícil acceso, que quema los interruptores, y al final acaba siendo un aparato no útil, no utilizable, que solo sirve como almacenamiento de ollas, cacerolas y nada más. Y la gente acaba comprando otro horno para utilizar al lado. Como ha dicho Fernando, si este es el problema, una solución es la modularidad. Y a veces la solución más simple es una redistribución. Por lo tanto, hemos eliminado el horno de las cocinas, de la parte inferior de las cocinas, donde no es útil, y hemos incorporado un horno vertical de fácil acceso para todas las personas de diferente tamaño y que además permite que el horno sea eléctrico y funcione con todos los tipos de tecnología necesaria. Esto además nos ha permitido, bueno, eliminando el horno de abajo, tiene más fácil acceso y ya no se derriten los interruptores. Esto además nos ha permitido centrarnos en el siguiente problema, que es que las ollas eran muy grandes, porque es cocina industrial, y entonces si la persona es pequeña le es muy difícil y es muy inseguro manejarlas. Por lo tanto, hemos diseñado la cocina que es regulable en altura. Incorporamos unas patas hidráulicas, de manera que cuando terminas de cocinar, no está subiendo, no está. Pero cuando terminas de cocinar puede descender, de manera que tengas fácil acceso a los fogones para sacar estas ollas enormes, enormes. Otro de los problemas es que los quemadores son de muy difícil limpieza y la gente tiene miedo a tocarlos por cómo son. Por lo tanto, hemos incorporado un sistema de pirólisis, de manera que cada mes tú cierras la tapa, activas la alta temperatura y los quemadores se limpian. Y otro problema que ha comentado Fernando es que al final el cierre de seguridad de estos aparatos eléctricos acaba siendo coger el enchufe y quitarlo. Y esto, si puede estar encima de la freidora, mejor que mejor. Por lo tanto, lo que hemos incorporado es un cuadro de control directamente en las cocinas que ya nos permite apagar todo el sistema centralizado. Y ahora Laura pasará a comentaros características. Vale, las características más innovadoras de nuestro... No, las características principales de nuestra solución es que es una solución robusta y duradera. Es de fácil higiene y limpieza porque es todo acero inoxidable y es muy importante para el servicio de cocinas que se cumpla este requisito. Es sin componentes electrónicos complejos porque nuestro último target es un target que nuestro usuario tipo es un usuario sin mucho nivel técnico y tiene mucho miedo a las innovaciones que implican tecnología. Es de fácil uso, es seguro, tiene fácil mantenimiento, es accesible y es modulable. Nuestras principales innovaciones en las que seguimos trabajando es en el desarrollo del sistema hidráulico para la regulación de la altura de los fogones, una solución para la alimentación del gas que es derivada de esta capacidad de regulación de altura y en el diseño final, más estético, en el que nos estamos basando en las propuestas de los usuarios y las deficiencias que hemos observado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días a todos. Primero a todos presentarnos. Somos Irene, Daimon, Paula y Oriol. Y os vamos a presentar un producto sencillo, barato y que a todos y a todas os gustará. Básicamente el objetivo de esta presentación es venderoslo a todos. El objeto de esto son, como ya veis, los zapatos de tacón. Y bueno, literalmente os lo venderemos a hombres y a mujeres. Básicamente a las mujeres porque siempre los lleváis puestos y a los hombres porque os gusta ver los zapatos de tacón. Bueno, para hacer la observación de mercado hemos ido directamente a los grandes centros donde se venden. Elegimos el corte inglés de Madrid. Luego hicimos estadísticas también en el metro. Básicamente directamente en el foco del producto, que es en las tiendas de zapatos. Y bueno, luego también hicimos otros test en sitios también donde se ven zapatos de tacón, que es en la taberna de corte inglés. ¿A quiénes apuntamos? Bueno, a mujeres y principalmente a personas entre 30 y 40 años. ¿Por qué motivo? Porque justamente el 70% de esas mujeres llevaban zapatos de tacón y el resto no. Los problemas que nos comentaron las personas, estas mujeres, principalmente incomodidad, rosaduras, cansancio, dolor de espaldas, inestabilidad. Y bueno, sobre todo que aunque hayas nacido con tacones puestos y sepas caminar, si te vas a terrenos blandos, pues se te hunde el tacón, como es en el césped o en tierra. Y también en terrenos irregulares, con adoquines o rendijas, pues ya también pierdes estabilidad o se te rompe el tapo ahí. Dicen que sí, o sea que lo han sufrido. O ya no que además pierdas inestabilidad, sino que te cargas el zapato. Y pues eso, rotura del tacón y también sufres caídas. Y otro de los problemas que nos dijeron del uso de tacones es que tenía su marido más bajo. Entonces, bueno, ellas mismas, nuestras encuestadas, nos ofrecieron soluciones de manera espontánea. Como regalar los zapatos, utilizar zapatos de cuña, caminar de puntillas y no ejercer peso sobre el talón. O tener más práctica con el uso de tacones o cambiar de marido. Pero bueno. Pero bueno, como podéis ver, evidentemente esto no son soluciones porque regalar los zapatos no me veo ninguna mujer regalando esos zapatos que tanto le estilizan. Ni zapatos de cuña, estamos hablando de tacones. ¿Quieres los tacones? No ir con cuñas. Caminar de puntillas, bueno, quizás si te gustan los gemelos Miguel Indurain, pues es una opción, pero tampoco lo veo. Así que estas ideas no aportan nada. Bueno, sí, que hay un problema y que necesita una solución. Nos pusimos manos a la obra, pensamos ideas, ideas, ideas. Rápido. Salieron muchas ideas, algunas más buenas, otras más malas. Y de estas ideas obtuvimos cuatro prototipos. El primero de ellos es el más frágil de todos. Después en las pruebas vimos que era muy frágil, aunque tenía un motivo haciendo referencia al folclore catalán. Pero no pasó los test. El siguiente diseño era bastante más robusto, pero un poco discreto. Los feedbacks que recibimos no fueron buenos. Y saltamos al otro lado, que es el más pequeño de todos. Pero este pecaba que justamente no aportaba lo que estábamos buscando, que era estabilidad, no hundirse en el césped y los problemas que habíamos detectado. Así que finalmente obtuvimos un prototipo que nos convenció. Y a partir de este prototipo sacamos el producto, el cual hemos bautizado como Hill Safer. Con Hill Safer puedes llevar tacones de palmo y medio y no tienes por qué sufrir si te vas a hundir en el césped o si te vas a quedar clavado en un hundado clean o te dejas el zapato atrás o incluso solo el tacón, que eso es lo peor ya. Y pensaréis, ya, pero es que me he dejado un montón de dinero en ese zapato increíble y ahora no puedo dejarme más dinero en lo que me estáis vendiendo. Pero es que tiene un precio increíble. Por solo 3 euros podéis obtener un Hill Safer, pero si llamáis ahora os podéis llevar 2 por 5 euros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Sergio Castro. Tenemos a Jordi, a Arik, Juan y a Mónica. Y bueno, estamos aquí porque buscamos inversores para nuestro proyecto de innovación. Como podéis comprobar se llama Smapit. Y bueno, ¿cuántos de vosotros que sois inversores con mucho dinero recicláis en casa? ¿En la mano? No hay muchos, ¿eh? Habría que poner en este máster un módulo de sensibilidad ambiental, primero de todo. Entonces, bueno, nosotros nos hemos encontrado entre nosotros 5 que la problemática principal es que en casa hay muchos residuos que no sabes cómo clasificar. Tenemos bolis, tenemos trapos que están empapados de aceite, plásticos que no sabes si es plástico o es papel. Entonces, son muchas dudas que se te generan y al final no sabes qué hacer con ellos. Si los tiras a la bolsa común o los tiras al amarillo, azul, etc. Entonces, primero hemos hecho un... para contrastar esta inquietud que tenemos, lo hemos mirado un poco por internet. Y bueno, según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, dice que el 45% de población recicla los residuos domésticos, por lo que nuestro producto ya tiene un mercado potencial. También es verdad que a nivel europeo, a nivel local, la sensibilidad ambiental se está promoviendo y se está implantando nuevas medidas. La legislación ambiental nos hace tanto a nosotros como a las industrias. Y luego está la disminución de los recursos naturales, que también están bajando. Entonces, de ahí que lo que ofrecimos con este proyecto es incrementar el ratio de gente que está con lo que quiere reciclar. Entonces, luego esto es una investigación por internet, luego hemos ido por la calle. Hemos entrevistado tanto a hombres como a mujeres. La muestra, como veis, está de hombres 18, de mujeres son 8. Y las resultados principales son que hay dudas, igual que nosotros, para reciclar los residuos. Tenemos el espacio, cada vez tenemos, por desgracia, tenemos cada vez pisos más pequeños y no encontramos un sitio para reciclar los diferentes residuos que nos obligan a reciclar. Luego el sistema, mucha gente no está con el sistema porque el contenedor está muy lejos. O hay gente que prefiere que le vengan a casa a recoger el residuo, que a cambio le dé un dinero. A mí también me gustaría. Y luego NF, que son no fiables porque algunas veces se contradicen entre las respuestas. Entonces, los hemos descartado. Nos hemos descartado, entonces, nuestro producto en las dudas, que es el 67% de toda la muestra, y el 42% que tiene problemas de espacio. Nuestra propuesta, que se llama Smart Peak Trash, consiste principalmente en introducir por aquí el residuo. Muchas veces, pues, empiezas a pensar, ¿esto dónde va? Al amarillo, rojo, azul, verde, entonces lo metes aquí todo y tú ya no tienes que pensar. Ese ejercicio se elimina. Entonces, de forma automática, viene por aquí una cinta, que de forma inteligente, a través de unos sensores, va distribuyendo el residuo en su caja, en su contenedor. La cinta, bueno, la cinta, pues, es de nanopartículas, es hidrófoba, y además desprende unos olores que podrán luchar contra los que puedan generarse de aquí. Entonces, eliminamos muchos problemas, las dudas, los olores y el espacio, porque ahora lo concentras todo en un único sitio. No tienes que irte a cada sitio de tu casa para ordenar los residuos. No sé si me... Vale, también tiene indicador iluminoso. Cuando veamos que uno de ellos, pues, está prácticamente lleno, pues, te saldrá un indicador luminoso con LED, que consume un poco energía. Entonces, tú ya sabrás cuando tienes que vaciarlo. Otra de las innovaciones es que muchas veces hay residuos, pues, especiales que se llaman en casa, como pueden ser las... Muchos de ellos, ahora no me salen, pero hay muchos de ellos que se guardan sobre un único contenedor, ¿vale? Pongamos el rojo. Y esos, pues, claro, no los tienes abajo los contenedores correspondientes para clasificarlos. Entonces, de forma inteligente, cuando ese indicador ya está lleno, se pone en comunicación con un transportista de residuos que viene a tu casa y te lo recoge y lo lleva. Por lo que tú no tienes que molestarte en bajar y buscar el contenedor o irte a tu punto de recogida. Siguiente. Vale, entonces, con este producto muy innovador eliminamos la duda. Cada vez somos más vagos, no queremos pensar. Entonces, no nos preocupamos. Tiramos por ahí. Solución. Almacenaje centralizado. Todo se concentra en un único sitio. A lo mejor hay mucha gente, pues, que tiene cada bolsa de color en sitios diferentes. Favorecemos la sensibilidad de la sociedad a la hora de reciclar. Ese 45% aquí está reciclado. Luego tenemos un 55% que es potencial. Reducimos los costes asociados a los gestores de residuos porque muchas veces tienes que dedicar mucho tiempo a la separación manual con operarios. Y, bueno, como he comentado, hay una oportunidad. Luego, también, como futuro, esto es a nivel doméstico. Luego tenemos, por ejemplo, las industrias, que hay muchos operarios que no están sanizados ambientalmente, no saben dónde van cada residuo y muchas veces no reciclan. Entonces, si tenemos ahí un único contenedor donde lo meten ahí todo, ese tiempo en desplazarse al contenedor correspondiente o en pensar dónde tienen que tirarlo, no lo ahorramos. Entonces, la industria mejora, se mejora también el reciclaje, etc., etc. Hola, os presento, somos el grupo 4, Albert, David, Jordi y yo, Amaya, y vamos a presentaros nuestro proyecto de innovación, el Light Smartphone. Bueno, inicialmente hicimos un poco, tuvimos una conversación, distintos problemas sobre los que podíamos desarrollar nuestro proyecto, que si la portabilidad de los tablets, bueno, al final acabamos decidiendo que íbamos a atacar el problema de la duración de la batería del smartphone. Con lo cual, nuestro objetivo a mejorar ha sido crear un diseño de un nuevo smartphone con una buena acogida en el mercado. Para ello, pues nos aproximamos al smartphone y empezamos a pensar qué sabemos nosotros de los smartphones. Pues bueno, cada vez tienen procesadores más potentes, salen nuevos modelos, que nos ofrecen más servicios, adquieren cada vez una mayor importancia en la vida cotidiana. Muchas de las aplicaciones de PC se trasladan al smartphone y, bueno, pues esto requiere una pantalla mayor. Para hacer el trabajo que estamos haciendo con un PC normal, pues también lo podemos empezar a hacer desde el smartphone. Y para ello, pues una pantalla, necesitamos una pantalla mayor. También observamos que, bueno, la gente necesita batería, que la duración de la batería no crece al igual que el consumo del smartphone. Y debido al tamaño cada vez mayor del smartphone, se dan problemas del transporte. Que, pues, ello nos lleva al heavy smartphone. Y esto, pues no puede ser. Y pensamos, esto hay que cambiarlo. Bueno, salimos a la calle a hacer una pequeña encuesta. Y vamos observando distintas quejas. Hacemos la primera pregunta. ¿Usted tiene smartphone? ¿Está contento con su smartphone? La gente nos dice que sí. Pero, cuando ya les pedimos que piensen un poco más, ¿cómo sería su smartphone perfecto? Y ya empiezan a aparecer, pues, algunas cosillas. Como, bueno, sobre todo la duración de la batería. Otras cosas, pues, que el smartphone tenga reconocimiento de voz. Que tenga un proyector de teclado y pantalla. Una serie de cosas. Pero, bueno, sobre todo un 80% nos habla de su problema de la duración de la batería. Como ha dicho mi compañera Amaya, debíamos de atacar al problema de la duración de la batería porque era el principal dolor de cabeza de todos los usuarios. Para atajar este problema pensamos dos soluciones genéricas. Reducir el consumo del smartphone o una recarga dinámica mediante, sin necesidad de enchufarlo a ningún sitio. Por eso nuestro producto elegido es el Light Smartphone. Antes de diseñar nuestro producto hicimos un brainstorming donde, bueno, dijimos muchas ideas, algunas tonterías también. Pero podemos ver en verde las soluciones que elegimos y en naranja las posibles soluciones futuras que el departamento de investigación aún está, bueno, trabajando en ello. Muchas gracias. Así, de esas ideas del brainstorming, pues llegamos a pensar en el desarrollo de dos prototipos ligeramente diferentes, aunque los dos con, digamos, con la misma idea de reducir básicamente el consumo, puesto que generar nueva energía es complicado y no llegaba a los rendimientos suficientes. Entonces, el primer modelo es el que llamamos el modelo Smart Glasses, que es este modelo de aquí que podéis ver. Su innovación, como veis, para ser un smartphone es, qué pequeñito es, no me cabe en cualquier sitio, me lo puedo llevar. Bueno, la gracia es que es así porque reducimos la batería sustituyendo la pantalla habitual por una pantalla de tinta electrónica. Y entonces me decís, bueno, pero una pantalla de tinta electrónica, eso es cierto que no consume, pero ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Podemos hacer la mayoría de cosas. O sea, todo lo que es mirar las llamadas perdidas, el WhatsApp que está tanto de moda, todo lo que sea texto lo puedo hacer aquí. Pero, y como veo mis vídeos de YouTube, o mis fotos esas tan bonitas, pues la innovación en este móvil es que esto se hace en una pantalla, digamos, secundaria, que está justamente en las gafas, ¿no? Que además se puede compartir. Y esta pantalla, diréis, bueno, está en las gafas, ¿qué gano yo con eso? Pues que con una pantalla muy pequeñita, en lugar de tener, que diré yo, cuatro o cinco pulgadas que tenemos en los smartphones actuales, podemos tener una pantalla de medio pulgada en unas gafas, pero que equivale, por la distancia, a una pantalla de 50 pulgadas. ¿De acuerdo? Este sería un modelo. Vale. Vale. Y bueno, y el segundo modelo sería este, que es el más, como tiende a, o sea, sigue a tendencia ahora de pantallas grandes, como los smartphones que hay actualmente. El procesador todo sería igual que el otro, pero con la ventaja de que tiene una pantalla en la parte de atrás, con la misma característica que el primero, que sería con tinta electrónica para poder ver cosas estáticas, como si fueran mensajes, la agenda o el WhatsApp tan famoso y tal. Y poder utilizar la pantalla grande, que es la que más consumiría en ese momento, y ver los vídeos sin necesidad de las gafas, que también se puede utilizar las gafas, si os gusta tanto. Y bueno, y eso, si queréis ver el modelo y testearlo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Quería contaros una pequeña historia. ¿Cómo se desarrolla una idea? Empezamos a pensar en una idea nueva, en una idea diferente a toda la que cualquiera de vosotros podía pensar, o una idea que pudiera estar en el mercado en seis meses. Y nació muy humilde, muy austera, pero empezamos a tirar un poco de la manta, empezamos a ver qué más podíamos hacer, empezamos a conectarla. Y claro, con un equipo de desarrollo como el que tenemos actualmente, con Nuria, con Joan, con Edgar, con Laura, nació un concepto mundial, nació un producto acabado. Hoy queremos presentaros Smart Blister, un producto que estará en el mercado probablemente en tres o cuatro meses, solo necesitamos un poco de inversión. Queremos comentaros un poco cómo nació esta idea, en qué nos hemos basado. Hemos buscado necesidades que tiene la gente, hemos buscado novedad, hemos buscado simplificación, hemos buscado un mejor sistema de gestión, y hemos buscado los tipos de usuarios a los que van destinados. En un principio consideramos unos tipos de usuarios muy definidos, unos tipos de usuarios que quizás no nos daban un ámbito de mercado demasiado grande, pero realmente al final nos hemos dado cuenta de que podemos llegar a mucha más gente, podemos llegar mucho mejor y podemos llegar con un precio reducido. Los objetivos que barajamos durante todo el desarrollo del producto fue facilitar la toma de medicamentos a la gente. Hemos pensado en los pensionistas, hemos pensado en la gente joven que tiene un tratamiento de pastillas que suele ser diario, que suele ser que hay que seguir un orden. Un tratamiento de pastillas que puede ser para gente con enfermedades crónicas. Hemos buscado evitar errores en la posología a la hora de tomar un medicamento. Hemos buscado simplificar la labor de seguimiento del médico. O sea, el médico tiene muchos pacientes, no puede, y tal y como está la sanidad últimamente, no puede estar pendiente de todos nosotros. Tenemos que simplificar esa labor al médico. Hemos buscado tener un historial médico portable, un historial médico que todos podáis llevar con vosotros, que el médico pueda ver en tiempo real qué es lo que estáis haciendo y que pueda ser general a nivel mundial. Buscamos reducir los costes totales de nuestro producto porque en principio nació un poquito caro, pero realmente hemos visto que la tecnología actual nos permite crear un producto innovador, un producto barato y un producto comercial. Queremos eliminar los excesos de medicamentos. Queremos eliminar que vosotros tengáis en vuestra casa una farmacia. O sea, no podéis tener en vuestra casa ahora mismo una farmacia. No podéis tener una habitación llena de medicamentos caducados, de medicamentos diferentes, de medicamentos que no sabéis ni qué hacían ni para qué servían. Hemos buscado adaptabilidad. Hemos buscado que sea compacto y único y hemos buscado que tenga un precio accesible. Hemos realizado un análisis para todo ello. Hemos ido a los hospitales, hemos hablado con enfermeras, hemos hablado con médicos. Al hablar con esta gente, pues ha nacido un nicho de mercado nuevo. Ha nacido un nicho de mercado que no habíamos barajado en un primer momento y que era un nicho de mercado muy curioso. Lo que os he dicho de mercado era las propias enfermeras que nos decían no se lo vendas al cliente, véndemelo a mí, que yo con esto tengo un... O sea, no me voy a equivocar nunca en darle de tomar una pastilla a nadie. No me voy a equivocar nunca en la posología que tengo que dar a un enfermo. Entonces hemos desarrollado un producto. Hemos desarrollado un producto que tenemos una maqueta a escala, más o menos. Pero hemos desarrollado una planimetría, hemos desarrollado un modelo acabado, hemos desarrollado un logo y os podemos presentar hoy aquí en directo un nuevo producto. Smart Blister. Veis que no es mucho mayor que un smartphone. Lleva una pantalla táctil, una pantalla retroiluminada. Tiene una entrada de tarjeta 3G, una tarjeta cualquiera de cualquier compañía, somos compatibles con todos, y un cargador, un micro USB. Este dispositivo que veis aquí, este dispositivo nos permitirá sacar la pastilla. ¿A qué me refiero cuando digo sacar la pastilla? Son cinco canales de cinco medicamentos diferentes, con cinco alarmas predeterminadas que tu médico y tu farmacéutico cargarán las pastillas que necesites para la toma de cada una de tus enfermedades que puedas tener o de la posología que se te asigne a cada una de ellas. Y según un horario que se demarcará, irá cada ocho horas, cada ocho horas sacando por ahí la pastilla correspondiente. Queda todo registrado en una base de datos interna del propio teléfono, del propio teléfono integrado con pastilla, y se enviaría a la base de datos de los hospitales a través de un servidor. Vuestro médico tendrá vuestro historial clínico actualizado con fecha, hora, minuto, en el que habéis tomado la pastilla, y vosotros también lo tendréis. Y él podrá evaluar si unas pastillas sientan mejor tomándolas solas, mezclándolas con otros medicamentos que estáis tomando, o simplemente son más o menos efectivas. Se trata de una solución que nos permite almacenar 300 pastillas en cinco tipos diferentes. Aproximadamente barajamos un mes de consumo sin tener que recargar el aparato. Estamos valorando poner una pantalla de in, una pantalla de tinta electrónica. Las recargas son centralizadas en farmacias y en vuestros médicos. La posología de seguimiento por parte del médico enfermo podéis gestionarla de modo online. El sistema sonoro de avisos permite saber que vuestro Smart Blister os va a sacar la pastilla y os la vais a tener que tomar previo a un minuto de aviso antes de que la cajetín se abra. Y las estadísticas de consumo en tiempo real nos permiten mejorar a nivel mundial los medicamentos, a nivel mundial los trabajos de los médicos y a nivel mundial la sanidad. Podemos sacar unas pequeñas conclusiones de todo este tema. Reducción de fármacos sobrantes en vuestras casas. Olvidaos de tener una farmacia en casa. Recordad al ciudadano qué pastilla tiene que tomar, en qué momento y cuál es la posología necesaria para las patologías que tienen en ese momento. Y debido a que tenemos el historial médico, toda esta información está disponible si os vais al extranjero para cualquier médico que os pueda atender en cualquier caso de urgencia. Por favor, os damos las gracias por vuestra atención y buscamos socios inversores. Gracias. Somos Sergi, Michelangelo, Anabel y yo, Miguel, y os vamos a hablar del tema de las maletas. Es un tema muy común y que tenemos que sufrir bastante nosotros cuando tenemos que movernos para llevar nuestros efectos personales. Y hemos ido a buscar el tema de entender qué son las problemáticas que nos mueven a la hora de movernos y qué nos mueve. Hemos ido a hablar con profesionales y con usuarios. Los usuarios serían los turistas o nosotros. Y los profesionales son los famosos botones que están muy en contacto con el tema y saben cuál es la problemática de este mundo. Hemos detectado que hay varios problemas como el desgaste de las ruedas. Si hay superficies muy rugosas, se desgastan demasiado y el tema del peso, cuando vas a comprar una maleta, lo primero que haces es levantarla por ver si pesa mucho o poco. ¿De acuerdo? Y también con las cintas transportadoras nos ha comentado que se enganchan las ruedas y se pueden llegar a romper. Sí, bueno, eso sobre todo nos lo han dicho los profesionales, por ejemplo, los botones que están todo el día descargando y cargando maletas, el tema del deslizamiento o del enganche con las cintas, pero sobre todo los usuarios de la calle, que son los que a nosotros nos interesa, por las ventas sobre todo, las personas que viajan normalmente. Es también el tema del desgaste de las ruedas y, bueno, sí, todos más o menos coinciden en que al principio la maleta muy bien, pero con el tiempo el desgaste de las ruedas se va pronunciando. Todos dicen también, o casi todos que sobre el aeropuerto van como la seda, pero que luego sobre el asfalto o sobre adoquines es cuando ya dejan de rodar también. Y luego también una opinión que no nos esperábamos de mucha gente es el tema del ruido, que mucha gente dice que no es algo que les incomode mucho, pero que sí que preferirían que no hicieran tanto ruido, que la calle de donde viven no se tienen por qué enterar de que llegan o se van de viaje, porque hace mucho ruido. Y, bueno, sacando para lo que pensábamos nosotros que era lo más importante, pues hemos definido sobre todo las necesidades que queríamos satisfacer, pues que son aumentar la resistencia de las ruedas, la adaptabilidad a todo tipo de superficie, un sistema de freno también, porque algunos también nos comentaban que en maletas muy pesadas, o sea, a lo mejor al descargarlas del taxi o del coche había un poco de pendiente, pues que, bueno, pues que si tuviera un freno, pues mejor. Y la eliminación del ruido. Y a partir de aquí, pues hemos sacado, bueno, empezamos a hacer un bombardeo de ideas y ahora mi compañero las comentó. Vale. Bien. Bueno, trabajando un poco con toda la problemática que encontramos a partir de las entrevistas que hicimos con los usuarios y expertos en el tema, pues bueno, vimos sobre todo que teníamos un problema con las ruedas, ¿no? Las ruedas intentamos, pensamos en la idea de hacer las retráctiles para ahorrar espacio, incluso de cambiar lo que sería la rueda por una bola, parecido, digamos, a lo que teníamos antes con los ratones, que ahora ya no existe, ¿no? Que es una bola, pues meter esto debajo de las maletas, incluso pensamos en meter un motor, ¿no? para evitar, si vas por una calle que hace su vida, Ahorrarte, tener que tirar mucho y también pensamos para escaleras, bordillos y todo el tema este, pues cubrir toda la maleta de bolas, de tal manera que tú la puedes arrastrar por las escaleras y subes sola, prácticamente. Y bueno, queríamos también poner un material antideslizante para evitar que las maletas se cayeran y todo esto y, ¿qué más? Hacer las ruedas más pequeñas, la maleta de un material resistente y ligero y bueno, al final tuvimos que hacer un poco de limpieza de ideas y quedarnos realmente con lo que aportaba más valor, es decir, lo que más nos han pedido los usuarios, ¿no? Tenemos una maleta con una bola de goma de tal manera que evitas el ruido al ser de goma, al no ser metálica hace apenas muy poco ruido, tenemos un material antideslizante en la maleta que no, o sea, no la perderás por las cintas ni se te va a caer, la tenías bastante controlada, las ruedas eran pequeñas porque de hecho no es una rueda, es una bola que sale muy poco por debajo de los bajos de la maleta y el material es muy resistente y muy ligero, ¿no? Es un material de fibra de carbono y bueno, estas serían un poco las ideas que tendría nuestra maleta. Y bueno, y ahora mi compañero os hablará un poco del prototipo final. Vale, acerca del prototipo, como podéis ver es una maleta a simple vista normal y corriente. Vale, normal y corriente. Tenemos a disposición una placa para que si alguno de ustedes inversores nos quiere facilitar algo de financiación pues pondríamos su marca en ella pero pasamos a lo realmente novedoso que es el sistema de desplazamiento de la maleta. Sistema de bolas que como bien ha comentado mi compañero Miquel se basa en un sistema basado en los ratones de cuando éramos jóvenes. Sería una bola digamos la bola grande sería la rueda por donde se deslizaría la maleta y estos tres palos digamos son los soportes con otras pequeñas ruedas que son las que facilitan el giro. Entonces para que os hagáis simplemente una idea que si este póster fuera la maleta sobre saldría pues un poco por aquí abajo así que apenas ocupa espacio. Y luego aparte hemos incorporado un sistema de bloqueo para que no se nos vaya rodando la maleta rampa abajo empieza a notar algo de presión y básicamente pues serían estos tubos amarillos se desplazan hacia abajo con un sistema que estaría incorporado en no me sale el nombre en castellano en el asa y así evitaríamos perder la la maleta en una rampa entonces más que nada gracias a todos aplausos 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 aplausos